Tía la mancha. Ahora estamos bien, perfecto. Y me sento a tu lado. Muy buenas tardes don Fernando, gracias por atendernos. Vamos a tomar el pulso a la crisis y quería que nos contaras desde el año 2008 que empieza esta complicada situación cuántas empresas se han creado y sobre todo cuántas han desaparecido. La crisis empieza realmente en el 2007 y a fecha 2012 estamos hablando que se han destruido más de 210.000 compañías. 210.000 compañías que nos basamos exactamente en las que cotizaban a la seguridad social que estábamos hablando de 1.400.000 compañías que hoy en día estamos en 1.200.000. ¿A qué es esto que se debe esta elevada tasa de mortalidad empresarial? Por un lado se habla del desplome de la demanda y por otro la dificultad que hay de acceso a la financiación. Sí, es verdad que ambas dos causas son importantes a la hora de destruir efectivamente estas compañías pero sobre todo la que impera por encima de ninguna es la falta de cobro. La falta de cobro en España se está cobrando en torno a los 120-180 días. Esto no hay ninguna compañía pequeña que tiene que pagar a sus trabajadores que tiene que pagar a sus alquileres que lo pueda aguantar. Precisamente por esto se articulan nuevas fórmulas como ese plan a proveedores ahora se está hablando de uno nuevo con un importe de unos 27.000 millones de euros pero hay quien apunta que esta no es una solución definitiva. Yo quería saber si nos puedes ilustrar si consideras que esos pagos que se adeudan a la administración se podrían de alguna forma compensar con las obligaciones tributarias que esas son trimestrales y que no hay tío para ser nuestro periodo. Pues solución sí lo es. Sí lo es siempre y cuando se llevara a término. El gobierno ya hizo un primer intento que fue exactamente nada más llegar el PP al gobierno. El dinero que se dotó para la administración sirvió para pagar el 30% de la deuda que tienen tanto administración como ayuntamientos y comunidades. Por eso efectivamente no creo yo que esta si no se lleva a término sea la solución. ¿Qué le falta a la PYME española Fernando para salir al exterior? Pues le falta personal le falta personal y lo cierto es que más del 90% de las compañías españolas pequeña y mediana tienen una persona o incluso solo el empresario. A partir de ahí difícilmente con los trámites que hay que efectuar hay que hacer viajes hay que planificar una inversión va a ser que es muy difícil por no decir imposible. Alguno se ha lanzado porque no ha quedado más remedio si es que pueden no necesitan sobrevivir pero prácticamente va a ser que es muy difícil o imposible. ¿Y cómo pueden crecer las PYME españolas? En su momento vimos el importante papel que desempeñaban las cámaras de comercio esos viajes comerciales esa promoción en el exterior en fin ¿en qué se pueden apoyar? Porque claro las cámaras también se están desmantelando ¿no? Lo que sí es verdad es que la PYME española más que crecer tiene que controlar o sea más que crecer en este momento ya con subsistir es importante. Las que están subsistiendo en este momento es porque están controlando su gasto están despidiendo personal es una solución es la solución que duda cabe que pasa por ahí efectivamente la solución pero no obstante lo que sí es verdad es que ni siquiera muchas de ellas tienen dinero para poder despedir ni siquiera muchas de ellas tienen financiación bajo ningún concepto los bancos están totalmente cerrados ahora ya están pidiendo avales nuevamente las pequeñas y medianas empresas ya sean muchos de ellos se han quedado sin casas se han quedado sin ningún recurso de los que tenían y entonces aparte de eso tienen que comer con lo cual es francamente complicado que puedan salir adelante fórmulas como el confirming el factoring la renegociación con proveedores que tampoco se estila además en España pues claro que lo es claro que es una de las soluciones lo que ocurre es que el pequeño y mediano empresario pues tiene poca información o casi ninguna aparte que estas palabras inglesas pues le suelan a gran empresa entonces es verdad que los bancos hoy en día estos instrumentos financieros los están utilizando para la pequeña y mediana empresa pero la pequeña y mediana empresa no lo sabe si el empresario buscara ayuda ayuda que pueda pagar claro que duda cabe vía consultores sería más fácil ¿no? pero ya bastante tiene con poder sobrevivir no obstante insisto sí claro que es una solución no obstante lo que es lo que es es una solución es una solución que la mayoría